Es realmente extraño que el maestro Arnold no haya regresado después de las vacaciones. ¡Sí! ¡Juguemos! ¿No, Morphle? Vamos a buscarlo. Transformate en un auto de carreras. ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Es Arnold! ¿Qué sucedió? No se preocupe. Encontraremos una forma de sacarlo de ahí. ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está el señor Vanderbuss! ¡Sí! ¡Oh, papá! Papá, te sacaremos de ahí. Solo ten paciencia. ¡Para yo! ¡Para yo! ¡Bien! ¡Hacia allá, Morphle! ¡Ya casi lo alcanzamos, Yorn! ¡Ya! ¡Bandidos! Necesitamos ayudar a Atmo. ¡Morphle! ¡Agrégale cohetes al auto! ¡Casi! ¡Te atrapamos! ¡Lo lograste, Stein! ¡Fue Atmo el que congeló a papá y a los demás! ¡Tiene un resfriado! ¡Atmo! ¡Aquí! ¡Necesitas ir al médico, Atmo! ¡Él puede ayudarte a mejorar! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Oh, qué está pasando! ¡Atmo tiene un resfriado! ¡Y cuando estornuda, congela todo delante de él! ¡Mmm! Creo que tengo medicamentos justo para eso. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Necesitaremos encontrar la medicina correcta! ¿Será esta? ¡Mmm! ¡Bien! ¿Qué tal esta? ¡Mmm! ¿Qué tal esta? ¡Mmm! ¿No? ¡Ah! ¿Esta? ¡Mmm! ¿Entonces esta? ¡Mmm! ¿No? ¡Ah! Bueno, solo nos queda un frasco. ¡Sí! ¡Eso! ¡Piu! ¡Está haciendo efecto! ¡Sí! ¡Atmo! ¿Crees que puedes hacer que el sol brille otra vez para que todo el hielo se derrita? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Oh no! ¡Ya! están de nuevo. Sabía que ustedes tres iban a resolver este problema. Ahora vamos a casa. Me caería bien un chocolate caliente. ¡Amor, fue también! Creo que me estoy resfriando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se robaron la estrella del árbol. Y peor aún, el oficial de policía Peter Freeze está de vacaciones. ¡Ja! No estoy en mi ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Marvel y yo! ¡Podemos tratar de resolver este crimen! ¡Marvel, conviértete en un perro policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ah! ¡Un rastro! ¡Esto debe ser una pista! ¡Vecino Wanderbuss! ¡Vecino Wanderbuss! ¿Se llevó la estrella del árbol de Navidad que está en la plaza del pueblo? No tomé esa tonta decoración de Navidad, pero aplaudo a la persona que lo hizo, porque odio la Navidad. La Navidad es para los blandengues emocionales. Las pistas que seguimos desde la plaza nos conducen a ustedes. Confiesen, ladrones de adornos de árbol. Sí, estábamos en la plaza del pueblo, pero no robamos la estrella del árbol. ¡Ah, no! ¡Robamos algo mucho más valioso! Porque esta vez somos... ¡Los ladrones de nieve! ¿Dónde podrá estar la estrella del árbol? ¡Mira, Murphle! ¡Ese pirata la tiene! ¡Eh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Está en el autobús! ¡Mmm! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡ plat자! ¡Ey! 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 ¡Bah! Odio la Navidad. Es muy cursi. ¿Verdad, Pirata Phil? Bueno, Pirata Maurice, yo... yo... ¿Qué es? ¡Suéltalo! Pensé que siendo Navidad y todo... te traje esto. Dice, el mejor de los piratas, jefe. ¡Hey! ¡Esa no es la estrella de Navidad! No sé qué decir. Nunca antes había recibido un regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad, Pirata Maurice! ¡Feliz Navidad, Pirata Phil! ¡Oh, no! ¡Ese pájaro robó el regalo de Navidad del pirata! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un helicóptero de la policía! ¡Mira, Marvel! ¡La hurraca también tiene la estrella en su nido! ¡Pajaro malo! ¡Pajaro malo! No es su culpa. Es una hurraca. Les atraen los objetos brillantes. ¡Hurraca! ¡Triste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Si a la hurraca le gustan los objetos brillantes, quizá podría vivir en el árbol de Navidad. ¡Morvel! ¡Transfórmate en una grúa! ¡D Fußball! ¡Pajaro malo! ¡La hurraca! ¡A la hurraca! ¡Te encontré! ¡Ahora es tu turno de esconderte, monstruo de las nubes! ¡Te encontré! ¡Es tan divertido cuando me visitan! Usualmente tengo que jugar a las escondidas yo solo. Y nunca jamás encuentro a nadie. Es aún peor cuando soy el único que se esconde. Oh, Morphill y yo nunca estamos solos porque nos tenemos el uno al otro. ¿Sabes qué? Sé cómo podemos ayudarte a encontrar a un mejor amigo también. Con este rayo de vida que le pedí prestado al profesor Rashid, podemos hacerte un amigo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hola amigo, hola, hola, hola. Soy el monstruo de las nubes. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a jugar a las escondidas. ¡Me encuentras! Hola, 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 hola. ¿Qué emoción es el señor doctor? ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Ven a buscarme! ¡Oh! ¡Ni siquiera el amigo que hicimos solo para mí quiere jugar conmigo! Creo que a tu nuevo amigo no le gusta jugar a las escondidas. Creo que prefiere los juegos de pelota. Pero, pero, a mí me gusta jugar a las escondidas. Hmm. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no inventamos un juego que sea tanto de escondidas como de pelota? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Oh, no! ¡No mi hermoso sombrero! ¿Qué pasó, señor alcalde? ¡Oh, Mila! ¡Es terrible! Estaba caminando por nuestra hermosa ciudad, pensando en asuntos del ayuntamiento. Cuando alguien pasó, ¡me robó el sombrero! ¡No se preocupe, señor alcalde! ¡Nos ocuparemos de eso! ¡Murple! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Esperen un momento! ¡Yo vi quién tomó el sombrero! ¡Fuiste tú! ¿Eh? ¿Murple? Veamos, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! 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 ¡Ahí estás, ladronzuelo! ¡Devuélveme a mi perrito! ¡Ah! ¿Está diciendo que Morphle le robó? ¡Morphle nunca haría eso! ¡Claro que sí! Yo acababa de comprar un pastel de cumpleaños cuando Morphle pasó y lo arrebató de mis manos. ¿Están seguros de que fue Morphle? ¡Sí! 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 Vaya, vaya, Morphle, un criminal. No en mi ciudad. Tendré que llevarte a la comandancia de policía, Morphle. ¡No! ¡No, por favor! ¡Él no ha hecho nada! ¡Nila! ¡Parece que se han ido! ¡Puede salir ya, Jorn! ¡Todos piensan que Morphle les robó sus cosas! ¡Este ha sido nuestro mejor plan hasta ahora! ¡Ya! ¡Robemos más cosas! ¡Morphle, no es criminal! No te preocupes, Morphle. Voy a probar tu inocencia. ¡No! ¡Devuélveme mis manzanas! ¡Así que los bandidos tomaron sus cosas! ¡No puedo creerlo! ¡Morphle robó todas mis manzanas! ¡No se preocupe, señor! ¡Ya atrapamos a Morphle! ¡Pero si acaba de suceder! ¡Sobresaliente labor policíaca, diría yo! ¡Morphle no lo hizo! ¡Fueron los bandidos! ¡Los vi con mis propios ojos! ¡No, no, Mila! ¡No puedes ir por ahí echándole la culpa de todo a los bandidos! ¡Nos vemos luego! ¡Morphle, sé quién lo hizo! Los bandidos robaron todo, pero nadie quiere creerme. ¡Milatra para los bandidos! Pero no puedo hacerlo sin ti, Morphle. ¡Morphle, no puede! ¡Morphle, en la cárcel! ¡Pero tengo una idea! ¿Todavía puedes oírme, Morphle? ¡Morphle, oye! ¿Pero adónde? ¿Adónde vamos? ¡Devuélveme mis herramientas, Morphle! ¡Parece que hay problemas! ¡Bájame, Morphle! ¡No se preocupe, Joe! ¡Estamos en ello! ¿Qué? ¿Otro Morphle? ¡Más rápido, Morphle! ¡Ya casi los tenemos! ¡Es muy rápido, Stein! ¡Va a atraparnos! ¡Ya lo veremos! ¡No, no, 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 no! ¡Baja la velocidad, Morphle! ¡Ya no eres tan rápida, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Morphle, da la vuelta! ¡Otra vez! ¡Lo logramos, Morphle! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio, Jorn! ¿Cómo saliste de la cárcel, Morphle? Veo que estás tratando de ocultar el botín que robaste. ¡Ese no es Morphle! ¡Son los bandidos! ¡Ey! ¡Espera un minuto! ¡Ese no es Morphle! ¡Es lo que he estado tratando de decirle! ¡Sí! ¡Ya lo sabemos! ¡Nos atrapaste! ¡Oh, oh! Creo que cometí un pequeño error. Lamento mucho haber dudado de ti, Morphle. Por supuesto que no eres un criminal. Y como premio por su excelente trabajo policíaco, los nombraré oficiales de policía honorarios. Fue divertido fingir ser Morphle, ¿verdad, Stein? Desde luego. ¡Transfórmate en un avión, Jorn! ¡No! ¡Tú transfórmate en un auto, Stein! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy una temible pirata! ¡Dame todos tus tesoros! ¡Yo soy un gran dinosaurio! ¡No le temo a los piratas! ¡Guau! ¡Las dos tienen disfraces geniales! ¡Oh! ¿Cuál es tu disfraz, Mila? ¡Tengo una camiseta mágica! ¡Es Marple! ¡Guau! ¡Marple, vamos a volar! ¡Marple, levanta la caja de disfraces! ¡Guau! ¡Guau! ¡Marple, transforma más brazos! ¡Oh, no! ¡Dos bandidos estuvieron aquí! ¡Se robaron toda mi ropa! ¡Oh, oh! ¡No te preocupes, papá! ¡Tenemos más que suficiente ropa en nuestra caja de disfraces! ¡Ahora veamos! ¿Cómo deberíamos vestir a papá? ¡Te ves muy lindo, papá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora se están robando la ropa del oficial de policía! ¡Ya no somos los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora somos los bandidos de la moda! ¡Moda! ¡Robaremos toda la ropa de la ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Disfraz! ¡Tienes razón! ¡También deberíamos darle un disfraz al oficial! ¡Aquí tienes, señor oficial! ¡Excelente! ¡Ahora vamos por los bandidos de la moda! ¡Hay que detenerlos antes de que roben toda la ropa! ¡Tras ellos, Murphle! ¡Suscríbete al canal! ¡Allí están! ¡No pueden detenernos! ¡Pronto nadie tendrá más ropa! ¡Oh no! ¡El helicóptero está cayendo! ¡Marble! ¡Usa tus brazos fuertes para atraparlo! ¿Dónde están? ¡Esta vez los atraparé! ¡Aquí tienes, señor alcalde! ¡También tenemos un disfraz para usted! ¡Gracias, Mila! ¡Ahora tienen que detener a esos bandidos! ¡La ciudad los necesita! ¡Ahí hay uno! ¡Lo atraparé! ¡Depende de nosotros, Morpho! ¡Usa tus alas! ¡Es inútil! ¡Son demasiado rápidos! ¡Muy rápidos! ¡Pero no podemos rendirnos! ¡La ciudad cuenta con nosotros! ¡No son rivales para los bandidos de la moda! ¡Y ahora tenemos a tu pequeño amigo rojo! ¡Bandidos bobos! ¡Morpho! ¡Usa tus brazos fuertes! ¡Morpho! ¡Usa tus alas! ¡Ahora regresemos con los demás! ¡Bien hecho, Mila y Morpho! ¡Atraparon a los bandidos! ¡Y todos se pueden poner su ropa de nuevo! ¡El alcalde debería darles una medalla! ¡Ahora, ¿dónde está el alcalde? ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morpho? ¡Morpho halló un ruido! ¡Mira, Morpho! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡Regalo! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El regalo! ¡Desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Es pegamento! ¡No! ¡Los bandidos en ruedas! ¡Ya no somos pegamento! ¡Ni los bandidos en ruedas! ¡Ahora en Navidad! ¡Somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos volar tras ellos! ¡No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año! ¡Oh no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Murphle! ¡Guau! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Santa! ¡Salvaste nuestro regalo! ¡Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden! En un par de horas será la mañana de Navidad. Y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad. ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! ¡Sigámoslos! ¡Pero tenemos que estar muy callados! ¡Shh! ¡Mira todos estos regalos! ¡Vamos a abrirlos de inmediato! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto ahí, ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¡Es Santa! ¡Oh, no! ¡Devolvamos todos los regalos! ¡Vamos, Morphle! Muchas gracias, Mila y Morphle. Con su ayuda, hemos logrado que todos tengan sus regalos de Navidad de vuelta. ¡Oh, antes de que se me olvide! ¡Gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Ah? ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, no, Morphle! ¿Te encuentras bien? ¡Ya sé cómo alegrarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi invento está listo! ¡Vengan a ver! ¡He inventado un suero de la juventud que demostraré con mi asistente! ¡Oh, es adorable! ¡Cachorro! ¡Probetas problemáticas, Morphle! ¡No sé cómo cuidar de un bebé! ¡Oh, vaya! Morphle, tienes que llevarla con su papá mientras preparo el antídoto. ¡Oh, vaya! ¡Morphle! ¡Je, je! ¡Aga, aga, 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 aga! ¡Papá! 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 ¡No! 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 ¡Mila! 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 ¿Dónde estás? ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Hola, Mila! ¡Hola, Morpho! ¡Qué feliz estoy de verte! Tuve un sueño tan extraño. Soñé que era un bebé. ¿No es raro?